Mira, a mí no me señales, que me bajes el dedo. Viven asfixiados por la moral. Pero qué vergüenza, si parece mentira. Aforaña. Las costumbres. Aquí nunca pasa nada. Y la envidia. Si te estás poniendo en ridículo. Pero si no se habla de otra cosa. Pero su llegada. Menudo pingo estará hecha. Lo cambiará todo. En cuanto a esa chica se vaya, todo volverá a ser igual. Julia Gutiérrez Cava. Ya no aguanto más, entero. Antonio Casas. Estoy andando de las explicaciones. Una película dirigida por Juan Antonio Bardem. Nunca pasa nada.